¡Suscríbete al canal! La distancia entre los dos es cada día más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Cuando te haya sido guía un pedazo de mi vida Si aguanté la soledad recuérdame un poquito Porque yo te supe amar derecho y sin mentira Y hoy te voy a recordar por Dios que muy bonito Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso Y un poquito de tu pelo De mí no te lleves nada Porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo Cuando te haya sido guía un pedazo de mi vida Si aguanté la soledad recuérdame un poquito Porque yo te supe amar derecho y sin mentira Y hoy te voy a recordar por Dios que muy bonito Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso Y un poquito de tu pelo De mí no te lleves nada De mí no te lleves nada Porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo Cuando te haya sido guía un pedazo de mi vida Si aguanté la soledad recuérdame un poquito Porque yo te supe amar derecho y sin mentira Y hoy te voy a recordar por Dios que muy bonito ¡Gracias! ¡Gracias!